Y nuevamente, seguimos avanzando, Melchia Sancay, este es tu grupo, Sociedad Amazónica. Por la mañana, salgo a pasear, en busca de mi amor, que he perdido. Por las calles, solo encuentro, la rosa del jardín, con su aroma. Vuelve pronto mi rosa, rosita de mi amor, como siento nostalgia, cuando estoy lejos de ti. Vuelve pronto mi rosa, rosita de mi amor, como siento nostalgia, cuando estoy lejos de ti. Y para inversiones Melví, MR, lo mejor en motores, Sociedad Amazónica. Por la mañana, salgo a pasear, en busca de mi amor. Vuelve pronto mi rosa, rosita de mi amor, como siento nostalgia, cuando estoy lejos de ti. Vuelve pronto mi rosa, rosita de mi amor, como siento nostalgia, cuando estoy lejos de ti. Vuelve pronto mi rosa, rosita de mi amor, como siento nostalgia, cuando estoy lejos de ti. Vuelve pronto mi rosa, rosita de mi amor, como siento nostalgia, cuando estoy lejos de ti. Vuelve pronto mi rosa, rosita de mi amor, como siento nostalgia, cuando estoy lejos de ti. Gracias por ver el video.